¡Suscríbete! 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 El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que solo vive soñando Tú también te estás enamorando De mí Y ella con ti que me rebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luce Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luce Y baile conmigo, solo conmigo Si nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y DJ, póngale la música que tú un perro full Pa' pasar la cool Hay muchas en la discoteca pero solo me gustas tú Solamente tú Yo me imagino en la playa contigo muy celo azul Sobre la arena, tu piel canela, yeah Entramos en calor Valen la pena contigo nena Se pasa mejor Y hay algo en ti que me rebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encanta si se nos da Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luce Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luce Y baile conmigo, solo conmigo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permítame bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu bella Eso me encanta tu firmeza Te mueve con destreza Y muévete, muévete, muévete Muy rica, latina Está llena de vida Y él, sube las dos manos Dale pa' arriba Dónde están las solteras Y las que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Hey DJ, una noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Hey DJ, una noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Oh, 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 oh Y baila conmigo Oh, 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 oh De esos que no se bailan hace tiempo And then you know I like it When I take it to the floor I know you like this reggaeton lento This ain't stopping, baby, tell I say so Come, go, come, get some more Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Hey DJ, una noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Hey DJ, una noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Hey DJ, una noche está para un reggaeton lento Let's go Come on Here we go now Here we go now Here we go now Hey DJ, una noche está para un reggaeton lento Hey DJ, una noche está para un reggaeton lento Hey DJ, una noche está para un reggaeton lento